Hablaremos de otro de esos temas que son muy importantes y que es básicamente muy común entre muchas personas que desafortunadamente no han podido venir a los Estados Unidos porque tienen algún impedimento, es decir, tienen alguna inadmisibilidad, no son elegibles y por consiguiente, pues por supuesto deben pedir en ocasiones un perdón o quizás en ocasiones extremas no pueden lograrlo porque pues por supuesto la inelegibilidad no tiene digamos como la posibilidad de ser curada pero para ello siempre es importante que ustedes acudan a un profesional para efectos de que se analice su caso en particular y hablamos de las inelegibilidades ¿Cuáles son esas inelegibilidades? Pues hablaremos de algunas de ellas entre otras la tergiversación material de un hecho, la presencia ilegal y otras tantas pues ocasiones que la persona puede resultar inelegible Este video también es muy importante porque ustedes deben saber en ocasiones si han violado esta ley de inmigración y que por supuesto según sus actitudes o los eventos que se hayan suscitado en aquel momento que ustedes piensan que fueron inelegibles por esa razón pues por supuesto ustedes se darán cuenta aproximadamente si ustedes han tenido esa inelegibilidad Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal Te invitamos para que le des like a este video que es un material de contenido importantísimo para ti para quien lo pueda necesitar Precisamente como les expresaba en el intro vamos a hablar de los criterios de inelegibilidad es decir cuando la persona puede resultar inelegible para que sea adjudicada una visa de inmigrante o quizás un ajuste de estatus para esta persona que quizás ha cometido fraude tergiversación material de un hecho o ha violado en otras palabras la ley de inmigración federal nos preguntaríamos entonces cuando esa persona es inelegible es decir cuando se suscitan diferentes aspectos pero aquí pues podemos resumir en otras palabras que esta persona puede ser inelegible por razones digamos tales como una entrada ilegal como por ejemplo una declaración falsa o tergiversación material de un hecho u otras infracciones que pueden verse relacionadas con estos criterios de inelegibilidad o regulaciones que pues obviamente impone la ley de inmigración federal pero empecemos con uno de los aspectos más comunes que día a día es increíble que vemos muchos clientes potenciales de nuestra oficina que tienen o han tenido esta posibilidad de estar involucrados en una tergiversación material de un hecho recordemos que existe un hilo muy delgado para que este hilo se rompa y que finalmente usted pueda ser inelegible porque de pronto mintió cuando usted estaba hablándole a un oficial de inmigración en un puerto de entrada cuando usted diligenció una solicitud, una aplicación, una petición en general usted puede ser vulnerable a tener esa tergiversación y finalmente su visa de inmigrante no será adjudicada es importante también que ustedes acudan por ello a un abogado, un profesional para efectos que ustedes no caigan en este tipo de error y que por supuesto pueden ser errores que pueden perdurar por mucho tiempo o que necesiten un perdón entonces van a tener más costos van a durar mucho más tiempo para que puedan obtener esa visa de inmigrante y también pues por supuesto van a pasar muchas dificultades la tergiversación la ley establece que cualquier extranjero que mediante fraude o tergiversación intencionalmente un hecho material busque obtener o haya buscado obtener o haya obtenido una visa o también otra documentación o si tal vez la admisión a los Estados Unidos como le decía muchas personas caen en el error de una tergiversación material de un hecho inclusive casi que hay veces de manera ingenua o también por algún otro beneficio provisto bajo la ley de inmigración federal estas personas no son elegibles para que haya tergiversación como les decía es un hilo muy delgado que se puede romper pero son esencialmente cuatro elementos estos videos ustedes no se encuentran en ningún otro lugar solamente en nuestro canal porque nuestro canal está dirigido por un abogado y yo como tal estudio la ley y quiero compartirles a ustedes todos estos materiales elementos para que ustedes tengan fundamentación por supuesto es de anotar todo esto que yo expreso aquí no conjuga un consejo legal ni tampoco establece una relación de cliente abogado entre usted y yo esto es una información general usted siempre debe buscar un abogado para efectos que usted pueda tener un análisis adecuado en donde de su caso en particular primero para que haya tergiversación material de un hecho ha habido un acto afirmativo de tergiversación realizado por el solicitante es decir una mentira usted escribió algo que no iba acorde a esa aplicación o petición dos la tergiversación se hizo deliberadamente es decir tuvo la intención de hacerlo tres el hecho tergiversado es material es decir es muy importante para ese aspecto que usted está llevando a cabo respecto de un beneficio migratorio por ejemplo falsificó un certificado de matrimonio un certificado de nacimiento cuarto el solicitante mediante el uso de ese fraude bajo la tergiversación busca obtener o ha buscado obtener o ha obtenido una visa otra documentación la admisión a los eeuu u otro beneficio provisto bajo la ley de inmigración que es entonces ese fraude tergiversar intencionalmente un hecho importante se refiere tanto al fraude y como a tergiversar intencionalmente un hecho material que son dos cosas un poco distintas pero que se conjugan al final del tiempo el fraude por ejemplo típicamente significa que el aplicante o esa persona hizo una representación falsa de un hecho material una mentira alteró un documento etcétera hay personas que increíblemente piensan que modificar una fecha en un documento público es normal pero eso es un delito gravísimo federal y que pues obviamente usted con ese conocimiento de la falsedad y con la intención de engañar pues obviamente lo hizo y es oficial consular o de inmigración resultó engañado por usted además ese funcionario consular o de inmigración ese funcionario de los eeuu debe haber creído y actuado en consecuencia a ello por ejemplo le aprobó una petición le aprobó una aplicación etcétera pero al final siempre eso sale a relucir en cualquier momento entonces la mayoría de los casos de inelegibilidad involucran tergiversaciones materiales en lugar de fraudes ya que se determinó que un individuo tenía la intención de engañar a ese oficial y que el fraude fue creíble se creyó por parte del oficial esa tergiversación entonces es una afirmación o manifestación que no está de acuerdo con los hechos reales usted se casó en el 2001 y el certificado de matrimonio dice que usted se casó en el 2005 por ejemplo o usted estaba divorciado o se divorció después de haberse casado entonces usted tenía una bigamia pero usted lo que hizo fue modificar su certificado de matrimonio lo alteró para que quedara posteriormente bueno de una fecha adecuada pero eso es un delito federal la tergiversación entonces requiere ese acto suyo ese acto delictivo afirmativo y realizado por usted una tergiversación se puede hacer de varias maneras incluso en una entrevista por ejemplo de manera oral no solamente es decir documental o en las solicitudes escritas esas peticiones esas aplicaciones o mediante la presentación de pruebas que contengan esa información falsa como los ejemplos que anteriormente expresábamos ejemplos específicos adicionales a los que les he mencionado falsificaciones materiales intencionales realizadas como parte de la presentación de peticiones como por ejemplo firmar un certificado de matrimonio fraudulento que es el que ya habíamos dicho anteriormente que respalde una petición familiar o presentar un título fraudulento en relación con una petición de empleo o un título universitario falso etcétera para una petición digamos de habilidades excepcionales quizás o de un profesional que luego se utilizan para respaldar un ajuste de estatus también por ejemplo presentada a USCIS esto puede ser toda esta tergiversación no solamente es con un USCIS sino ante cualquier entidad del gobierno federal en una solicitud por ejemplo de visa de inmigrante no son retractados oportunamente esos que pueden ser errores que usted haya cometido en vez de que usted tuvo la intencionalidad cometió un error en una aplicación no necesariamente esto pues se traduce o se conjuga en que usted va a ser digamos partícipe de una tergiversación o de un fraude pero si tiene que tratar de hacer una retractación oportuna para efectos que razonablemente el gobierno pues entienda que fue un error de buena fe es por eso que es muy importante siempre que ustedes cuenten con su abogado muchas, muchas ocasiones pueden ocurrir que inclusive en las mismas aplicaciones se haya hecho un error de buena fe y entonces hay que explicarle sencillamente al gobierno después de que haya buena fe fundamentación de buena fe no hay ningún inconveniente pero siempre ustedes deben estar asesorados idóneamente del profesional para que ustedes no tengan inconveniente entonces estos errores estas fraudes estas tergiversaciones pueden darse de manera oral de manera escrita en una entrevista como les decía en una solicitud etcétera también pueden ser otras situaciones en las que por ejemplo usted haya dicho falsamente que usted es un ciudadano americano o que usted haya presentado un pasaporte americano sabiendo que usted no lo es por ejemplo hay otros aspectos que también pueden ser categorizados como inelegibilidad que es básicamente el tema nuestro pero tiene mucha relación con el fraude con la extorsión con la tergiversación material del hecho y hay un hilo muy delgado que se puede romper allí por ejemplo las personas contrabandistas esas personas o individuos que ayudan a cruzar a otras personas de manera ilegal a los Estados Unidos esto más adelante esta persona va a aplicar a un beneficio migratorio no puede hacerlo porque tiene una inelegibilidad o quizás pues pudiese de pronto hacerlo pero tiene que tener un perdón etcétera hay que mirar si existe un perdón para ello abusadores de menores abusadores de violadores etcétera o también inclusive abusadores de visas de estudiante aquellas personas que se inscribieron y estudiaron a través de una visa de estudiante F1 pero que más adelante se inscribieron a una escuela pública aprovechando esa situación eso es un abuso de esa visa correspondiente excelente video para aquellas personas que tienen estos inconvenientes de que finalmente no han podido lograr su visa de inmigrante o han tenido inconvenientes con su ajuste de estatus siempre es idóneo que se asesoren de un abogado para efectos que se estudie muy bien si hubo la intencionalidad si fue deliberada esa acción esa actitud que usted tuvo esa decisión que tuvo de manera fraudulenta llevar a cabo un documento público lo alteró o un error de buena fe etcétera siempre vuelvo y repito es importante por ello que sea usted representado de principio a fin por un abogado aquí nosotros por ejemplo tenemos nuestra oficina en los Estados Unidos ustedes pueden contactarnos nosotros les daremos los costos respectivos de la consulta y analizaremos su caso y miraremos qué solución puede existir regularmente siempre existe una solución pero siempre es importante analizar su caso primero porque cada caso tiene sus particularidades sus características propias así que no existen generalidades no existen pues obviamente conceptos digamos que se aplican de una sola manera para todos los casos porque cada caso es diferente así que les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami en la Florida en los Estados Unidos de América una vez más muchas gracias por estar aquí en nuestro canal dale like a este video que es un material de contenido importante para ti que pues hemos tenido el esfuerzo para diseñarlo para expresarles a ustedes elementos importantes que pueden ser de alguna manera en algún momento útiles para que ustedes puedan tener un poco más de esclarecimiento de las situaciones suyas en particular gracias suscríbete a nuestro canal comparte este video para que muchos se beneficien y puedan lograr este tan anhelado sueño americano nos vemos en una próxima oportunidad de las Gracias por ver el video.